Hola, ¿qué significa para el Instituto de Promoción Turística de Argentina esta feria aquí en Colombia y cuáles son los próximos pasos? Bueno, para nosotros es muy importante porque es un verdadero desafío reposicionar la República Argentina en Colombia para hablar de Colombia debemos situarnos en la realidad que hoy tenemos en los últimos años, Argentina tenía más de 173.000 turistas al año que llegaban desde Colombia, hoy tiene 169.000 hace algunos años Argentina tenía un gasto diario de turistas superior a 100 dólares, hoy tiene 69 dólares de gasto de turistas hace algunos años Argentina tenía o ocupaba el 8% del universo de turistas colombianos que salían al exterior, hoy ese 8% ha bajado a 5% y en un contexto donde en los últimos 4 años hubo una devaluación superior al 500% y es increíble como además de que Argentina puede haber sido un país apetecible por el tipo de cambio, hoy observemos estos números merma en la cantidad de viajeros, merma en el gasto de dólares que realizan así que el trabajo nuestro es interesante y es un desafío ¿por qué? porque tenemos que recuperar todo el terreno que se ha perdido y a la vez incrementar esa recuperación de lo que uno aspira ¿te ponés una marca, una cantidad de turistas al año? ¿cómo será esa recuperación? ¿cuáles serán los mercados? bueno, cada mercado es una situación distinta no podemos mirar el mercado brasileño de la misma forma que estamos observando el mercado de Europa o el mercado de México o el mercado de Estados Unidos o el mercado de Colombia, cada país tiene una situación, una singularidad con lo cual te imaginas que el universo de trabajo es muy amplio son más de 16 países en los que estamos trabajando en este sentido buscamos trabajar específicamente sobre la trazabilidad del turista ¿qué quiere decir eso? saber desde el momento en que el turista comienza a visualizar el destino la estimulación que recibe para ir al destino la decisión que tiene para ir al destino no solo en cuanto a la compra individual de un ticket aéreo sino sobre todas las cosas en las compras a través de paquetes turísticos a partir de ahí saber qué tour operadora, cuál alguna OTA o un meta buscador que se les facilite la llegada a la compra en qué viene el turista, el trabajo con las aerolíneas cuando llega al destino, cuáles son los operadores receptivos que los reciben en Argentina y a dónde los distribuyen en los destinos saber qué tipo de productos consumen entonces es un trabajo muy detallado el que estamos haciendo y en forma paralela, lógico, la potenciación de la comunicación la estimulación con las audiovisuales, imágenes un trabajo de gestión muy pero muy interesante y que lo estamos haciendo aquí aquí en Colombia en estos días el ministro de turismo Matías Lámez que está encabezando la delegación ha mantenido numerosas reuniones he tenido la oportunidad de acompañarlo en varias de ellas hoy estamos trabajando en forma simultánea él está haciendo reuniones paralelas a las que yo tengo con el solo objetivo de tratar de encontrarnos con la mayor cantidad de actores relacionados al turismo de Colombia y que mostrarles lo que es esta nueva gestión tienes que tener en cuenta que Matías es el nuevo ministro de turismo y deportes Alberto Fernández ha jerarquizado el área y otorgándole el rango del ministerio a partir de ahí estamos promocionando y mostrando nuestra nueva gestión pero sobre todas las cosas la imagen, las actividades deportivas ayer hemos participado de la presentación de la Copa América en el Ministerio de Deportes y esto es continuo y eso es lo que tiene el turismo la dinámica del trabajo y sobre todas las cosas cuando tienes la dinámica en diferentes países Ricardo, con tu experiencia previa haber puesto en el lugar que está Santiago del Estero Termas, tantos años de trabajo de posicionar ese destino en la Argentina algo de todo eso traerás a la gestión aquí Sí, hoy analizábamos con integrantes actores del sector privado algo medio jocoso porque visualizábamos que antes uno tenía la provincia para todo un país con varias provincias y hoy tenemos el país la responsabilidad de promocionarlo en varios países del mundo así que creo que es una gestión que la estamos implementando en diferente envergadura, lógicamente pero es un lindo trabajo es un lindo desafío uno está muy agradecido por la convocatoria del presidente Alberto Fernández de la vicepresidenta Cristina de Kirchner y la posibilidad que nos da el gobernador al trasladar esa experiencia provincial a nivel nacional y poder replicarla y estimular y proponer y esforzarse para que más turistas lleguen a Argentina Fuiste un gran generador de hechos deportivos en la provincia ¿no es cierto? y ahora que el Ministerio es Ministerio de Turismo y Deporte ¿esto va a potenciar de ambos lados supongo? No, por supuesto hay que tener en cuenta que la visión de Matías Matías Lámez viene Matías viene también del ámbito deportivo ha sido presidente de uno de los clubes de fútbol más importantes de aquí de Argentina tiene experiencia en el ámbito privado como empresario y esta unificación del deporte y el turismo lleva precisamente a esa mirada la Copa América quizás es uno de los símbolos más importantes hay una serie de elementos de eventos deportivos que no solamente sirven para generar un impacto económico en el país que no solamente sirven para generar un impacto turístico en el país sino sobre todas las cosas en posicionar el país en el ámbito internacional ¡Gracias!